El tema es extraordinariamente complejo, yo quisiera aterrizar básicamente en que es como una punta de un iceberg complejísimo que tiene muchísimas aristas y matices y es lo que llamamos problemas endiabladamente complejos que no tienen soluciones fáciles. Se puede medir, se puede medir estupendamente, el problema no es la evaluación y no es la medida, el problema creo es que seguimos disputando los mecanismos de inclusión y de inclusión y efectivamente que medimos. Sí, no todos pueden entrar, no, pero responsabilidad del sistema educativo, no de las personas en individual, por el alto costo emocional en propio de las trayectorias que tienen. Uno de los temas que necesitamos analizar fuerte me parece es qué está pasando con el egreso, porque en muchas ocasiones el tema no es cuántos lugares tengo y cuántos puedo dar en términos de los definidos para el ingreso, sino que mi matrícula crece pero no crece por mayor ingreso, sino crece por mayor estancia. El no reconocimiento de los trabajos no universitarios, yo creo que eso también pesa mucho, el no reconocimiento salarial juega como una suerte de espejismo, con la idea de que la educación superior puede ser una vía de fuga más que de movilidad social. Digo, esto no excluye que tenga que aumentarse la cobertura, tiene que aumentarse, pero hay pruebas en países occidentales, en Italia por ejemplo, donde la cobertura es alta, donde la paridad de salarios entre los trabajos no calificados y los trabajos académicos crea otra dinámica también, o cambia la lógica de la presión social que existe hasta la universidad. ¡Gracias!